Para recibir el 2011, los altillenses ya se preparan para comer las uvas, usar la ensería roja o amarilla, salir a la calle con las maletas, lanzar al aire lentejas o limpiar sus cartas. Nada más las uvas, la comida que se... La tradición que tenemos, el pavo, tamales... No, pues nomás las uvas y pedir los deseos y convivir con la familia. Más que nada, la ensería roja, entrar y salir con las maletas para ir a viajar. Ah, sí, las semillas. Las arotejas. Sí, bueno, es que algunas son arotejas, otras son arroz, semillas y de hecho aventarlos. Las uvas. Las uvas. Pues, mis costumbres son recoger toda mi casa, sacar todo lo viejo y dejar nada más lo necesario. Esa es mi costumbre, para que venga un año nuevo, vengan cosas nuevas. Lograr la actividad de mi trabajo y buscar la superación. Comprir los propósitos que me hacen. Ya que luego los empieza uno y no los acaba. Ah, es el puntual. No comer comida chatarra. Ajá. Con estos rituales, piensan atraer salud, dinero y amor. Además de hacer sus propósitos, expresaron sus deseos para el año que está por iniciar. A ver, mucho trabajo. Mucho trabajo, salud, irme más con mi familia. Que haya más seguridad, que haya ya tanta delincuencia. y que pasen un feliz año nueva con todas sus familias y que más que nada que tengan salud. Primero trabajo, en general, para todo, principalmente para seguridad. Trabajo y seguridad pública más que nada. Música